Y estos son los titulares de hoy. El Partido Popular se ha metido a un partido de buscones radicando querellas tontas. Están más perdidos que un güey visco. Mientras tanto, Natal asegura que sus agentes del FBI van a arrestar al Tibu. ¿Cómo? ¿Que Natal tiene fuentes en el FBI? De acuerdo a Natal, sí, por eso le llaman carne perro. Mientras tanto, los diásporos entramparon y humillaron a Kamada Harris el viernes. Y ya llegó a la prensa nacional. Jennifer González tuvo tremendo radiomaratón. Doscientos sesenta mil cocos en cuatro horas. Paez Galip admite el crudo coloniaje y sacó ya la bandera blanca. Ya mismo le explicamos. Independentistas ponen en capilla ardiente al MBC. Populares radican un proyecto de incentivos para sus productores y sus amigotes de la televisión. Mantengo televisivo, imagínense usted. Ahora también tenemos que mantener a Cancela y a Telemundo y al canal de gatos. Esto es increíble. Mientras, el acueducto avanza en la restauración de las tuberías y del sistema. Más ocho asesinatos a hoy y un aumento de 5.2 por ciento en los delitos tipo uno en febrero. Y Jennifer González dijo, no, 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 no. Yo no debato. Yo ahora tengo que amamantar a mis bebés. No va a debatir. Mientras tanto, el empleo llega a cifra más baja en la historia. 5.7 por ciento y 23 mil nuevos puestos creados de año a año en Cuba. Escuche bien, Padre Pedro. Escuche, Monseñor. Escuchen todos esos politiqueros con sotana. En Cuba, en la ciudad de Manzanillo, prohibieron las procesiones de Semana Santa porque no quieren revoluce. Ah, esas cosas no se las va a decir el nuevo día. Ah, ah. Y Metro, mucho menos. Forget about it. Y claridad. Olvídese. Hoy tenemos a Ana, a Peter y a Ferdi este lunes ya mismito a las cinco y media con todas las noticias que tenemos para ustedes aquí en Sumirilla. Buenas tardes, mi gente. Inicio en tranquilidad, en paz, como debe ser. En la familia empieza la semana mayor. Y como siempre, pues nosotros cubrimos las noticias y ustedes en su casa tranquilito. De hecho, hoy es, esta semana, ya por tradición, es laborable dos días y medio. Ya el miércoles en la tarde empiezan a soltar temprano. El viernes todo el mundo coge de Rolling Pink. Y si usted buscó el aeropuerto hoy, el viernes, de hecho, desde el jueves ya estaba atestado. Primero gente entrando porque es Spring Break para muchas de las universidades y escuelas católicas en Estados Unidos. Y Puerto Rico es un lugar muy apetecible para el Spring Break. Y encima de eso, porque para nosotros Spring Break también cogemos y aprovechamos. Tal vez sea el aeropuerto de Orlando atestado de Boricua a todo lo que da el viernes, sábado y domingo. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia. La primera noticia hay que enmarcarla en una columna que tiró Eudaldo Páez Galip, el legendario excomisionado, secretario, senador del Partido Popular. Es una columna que nadie le prestó atención, pero papá sí. Primero porque por muchos años me ha unido con lo que me parece ha sido una admiración y respeto por Eudaldo. Y segundo porque Eudaldo es uno de esos espíritus que es el alma de lo que fue en una época el Partido Popular. La columna dice nuestra autodeterminación no es viable. Vamos a entender, Eudaldo es abogado. El derecho de autodeterminación es un derecho fundamental que está anclado en el derecho al voto. y es el derecho de cada lugar en esta tierra que es una colonia a determinar su futuro político y a liberarse del yugo del coloniaje. Es un derecho humano, fundamental y también está consagrado dentro de las distintas libertades de la Constitución de Estados Unidos. Que un abogado como Avesado, como Eudaldo, diga que es imposible y no es viable autodeterminarse ya es una sacada de bandera, bandera blanca. Es una rendición. Y nos dice que si los billetes americanos no valemos y que seguiremos viviendo nuevamente de pobreza en pobreza por una junta, con una junta importada que responde a los intereses de los que nos vaciaron de riqueza. Yo no quiero abundar mucho más sobre esta columna en términos generales porque el miércoles vamos a dedicar la parte de esto con Garriga Pico, pero ciertamente en una rendición, básicamente lo que está diciendo nosotros somos una trulla de mantenidos vividores, lo único que aquí es todo el mundo pidiendo los billetes federales y que nos podemos dejar de este cuento de la estadidad o la independencia con fondos federales y ciudadanía americana o libre asociación o paridad viniendo de Udaldo Báez Galip que ya raya o se acerca a los 80 años en efecto una admisión del fracaso y yo tengo que entender esto no es distinto a lo que ha escrito Eduardo Batia a lo que ha escrito Rafael Cox Salomar esto es un lamento borincano de lo que en una época fue el sector autonomista y lo que fue el sector más místico del Partido Popular del Partido Popular de la Unión Permanente del Partido Popular de los Pilares de Lela del Partido Popular de Lela Desarrollado de todos aquellos cuentos y esa generación encuentra ahora está como en gran medida como muchos republicanos en Estados Unidos que con el trumpismo y el maguismo no se encuentran a sí mismos o muchos demócratas que con el socialismo de las squads de la vida de los diaporos tampoco se encuentran dentro del partido hay una no solamente una frustración sino obviamente una admisión de que ya no es lo que era ¿no? y es ahí donde quiero enmarcar el análisis de hoy ustedes saben que yo me especializo en cubrir lo que otros no cubren y esa es parte de la especialidad y de la magia de este programa hemos llegado al partido popular donde el portavoz es un buscón de 30 años que lleva 30 años en la política Carlos Díaz y se ha convertido de momento en el portavoz del partido popular lo que es el fiambre del PNP que abandonó dejó afuera a Carlos Díaz y a Carlos Díaz dejó afuera hace 20 años el partido popular lo recoge y lo trae y cuando usted ve eso yo dije Carlos Díaz está en la política de los 90 aquí hay una generación de los que nos escuchan que no saben quién es Carlos Díaz porque o eran pequeños o eran adolescentes cuando Carlos Díaz era el papizongo en el Senado Carlos Díaz fue parte de los pavaclintons fue electo senador y constituyó junto con Orlando Parga y con entonces Jorge de Castro Font el cuerpo místico de la primera ruptura grande que tuvo el PNP en este siglo con los pavaclintons y fue uno de los hombres más cercanos de ese grupo grupo que le facilitó Aníbal Acevedo Vila en el año 2006 el impuesto de ventas de 7% y se aliaron fíjense que interesante aquellos personajes todavía están hoy en la política Orlando Parga todavía está en la política en contra estuvieron no solamente Pedro Rosselló que quería presidir el Senado y había entrado de agua lo habían nombrado tenía un candidato a agua sino estaba Norma Burgos Carmelo Ríos Mitalia Padilla que se oponían y como parte de aquello hicieron y deshicieron pregaron y surge el escándalo en noviembre del año 2015 del video 59 que también se le conoció como el video 69 que era el grupo de Rosselló había conseguido de las cámaras afuera de la legislatura un video donde aparecía Carlos Díaz besando a una joven aparentemente empleada en la boca varias veces y Norma Burgos de imprudente bailó suelta pero aparentemente lo había conseguido el grupo de Rosselló a través de la cámara se formó el lío de que se había el espionaje y toda la madre y se formó un troncuepeo nacional de tres pares recordarán y entonces lo que empezó de de un asunto de un legislador que aparentemente tenía una relación no solicitado o no buscada con una empleada en aquella época todavía no había llegado el mito la prensa lo vino y lo convirtió en un asunto de espionaje y toda la madre aparentemente eh posteriormente solo ahí estaba John Blakeman que posteriormente salió eh porque John Blakeman estaba en la nómina de José Aponte y salió después convicto en uno de los escándalos más recientes pero no por eso y se formó un lío que duró hubo hasta una demanda la empleada demandó a Norma Burgos y al final de cuenta era un video público estaba al aire libre y no prosperó la demanda ese fue eh Carlos Díaz en aquella época o sea no solamente el divorcio de Carlos Díaz con el PNP no empezó ayer o el año pasado cuando dieron que brincó hace jato que ese cabro brincó la vera pero que ustedes no tienen no es que ustedes que la prensa bendito no les hace el trabajo y de hecho había doce videos que se perdieron para Clinton que agarró porque era la superintendente del Capitolio que corría a la cámara que gerenciaba la cámara y McClinton metió presión y se formó el lío a la cuestión que se desaparecieron doce videos y hay algo muy curioso yo buscando en mis notas ah entonces McClinton contrata al joven abogado José Sánchez Acosta entonces que era que analizaba en este mismo horario en WKQ para que sea oficial examinador y se formó el lío también de hecho José Sánchez Acosta dirige muy bien hoy en día la oficina de inversiones y de créditos a los peliculeros es uno de los assets grandes que tiene allá el secretario Manuel Losidre bueno pues así está la cosa hay una nota bien curiosa que sale diciembre 8 del año 2005 el nuevo día página 35 decía el nuevo día en la página 35 que Carlos Díaz negociaba su ingreso al Partido Popular con Ferdinand Pérez que entonces era político de nuevo diciembre 8 del 2005 el nuevo día página 35 o sea que Carlos Díaz se fue hace rato y ahí deámbuló y no sé si tuvo contrato con municipios no tuvo contrato a todo lo que da hasta que 20 años después aparece de nuevo diciendo he brincado el charco no soporto esta gente no lo soporta desde entonces y este cuento esto viene a cuento porque les estoy diciendo a lo que ha llegado el Partido Popular esto no es una evaluación de Carlos Díaz yo les estoy dando el trasfondo a lo que ha llegado el Partido Popular que tiene que coger los escombros de hace 20 años del Partido Nuevo Progresista y lo usa de portavoz y cuando usted mira cuáles han sido los debates en las últimas semanas usted dice wow espérate espérate las portadas nuestras que son siempre la historia de mayor impacto sobre las vidas vuestras sobre el ciudadano de a pie y la ciudadana de a pie no tiene nada que ver con lo que ha discutido el Partido Popular estos han sido los temas trascendentales de las últimas semanas Puerto Rico perdiendo población a todo lo que da la pérdida poblacional la baja tasa de natalidad los viejos que están fastidiados en salud por el discrimen por el discrimen que crea el coloniaje una dictadura que nos dice hasta dónde ir al baño y que así hacer el uno y el dos y que se queda prepara las bases para quedarse hasta el año 30 la corrupción de Ponce y Ramas Aneja el hecho de que el Partido Popular no pueden levantar un centavo están pelados nadie apuesta a ello la economía con números de crecimiento a todo lo que da Pablo José mete al partido una aventura se tiran todos detrás de él y se fuñen y si usted busca han tenido hasta mala suerte que perdieron hasta uno de los grandes pilares de Lela mi universo porque ahora resulta que mi universo es un trampeo y un traqueteo a todo lo que da y entonces esas son las noticias principales de Puerto Rico una dictadura la realización de los populares de que aquí no hay democracia de que no hay desarrollo de Lela ni lo va a haber nada de eso y que se le ocurre hacer el nuevo partido popular de Carlos Díaz porque ese es el niño símbolo lo que es él junto ¿verdad? legislador Ángel Mato esas son las caras del partido popular que si las posiciones de confianza que cómo van a poner un mismo partido gente de su gente y después le dan al donativo que si mira FBI FBI castiga esto esto es hello que si oiga que si el departamento de la familia no puede usar el color azul que que no puede decir demandan allá la secretaria y se meten un pleito para pelear por el color azul en el departamento porque eso es violación de la vena electoral porque en Puerto Rico no se ha hecho nada y de acuerdo a ello solamente el 99% de los fondos federales no se han usado que si les robaron la pela que le dieron en las elecciones les robaron la elección demócrata que si hay que descalificar a MBC porque hay que tumbarle la cabeza a Ana Irma porque si Ana Irma corre le puede quitar votos al huevito de eso que se trata que si no no pero como va a usar el aeropuerto Muñoz Marín la pista del sur no 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 hay que parar eso eso es un abuso que si oiga hay que parar la campaña haciendo que las cosas pasen que si un familiar de Edwin Mundo y que está en la nómina eso es lo que se ha dedicado al Partido Popular es un partido de empollones de quejones no tiene ninguna relevancia a lo que es la realidad suya en la calle ¿por qué? porque el modelo se le cayó en pedazos y la columna se va a desgalir no es otra cosa que un lamento borincano de cómo es posible que el partido de Hernández Colón de Muñoz Marín de Roberto Sánchez haya terminado en manos de Carlos Díaz y de Ángel Mato y del huevito y de Jesús Manuel yo puedo entender el dolor existencial que tienen que tener los populares tradicionales de toda la vida perdieron el ideal perdieron las ideas perdieron el norte y lo que les estoy diciendo es lo que fue mire la prensa en Puerto Rico es tan HP que la nota del desempleo más bajo en la historia de 37 meses consecutivos de baja de desempleo la publica hoy nada más que sin comillas ningún periódico se dignó a ponerla porque aquí hay una regla en el periodismo de que el periodismo de que cuando está el PNP nada positivo que hacen no es que hace reportes que no se puede decir y quien está en primera plana Carlos Díaz y usted dice bueno pero que es esto la misma prensa que oculta el historial de Carlos Díaz y que oculta lo que yo les estoy diciendo Muñoz tiene que estar revolcando en la tumba cuando ve esto esto es vomitivo como si aquí si usted dijera caramba están discutiendo una cosa importante la salud la educación pero que están discutiendo empleados de confianza si la madre putativa de los empleados de confianza y de los de los ñames con corbatas es el partido popular los que hicieron el modelo de crear la nómina pública como repositorio de los amigotes del partido son los populares los PNP lo que hicieron fue aprender de ellos y entonces viene este y lo formó un lío no, no Edwin Mundo tiene un familiar en serio en serio si fuera por eso el huevito el primer el primer desordenado que no puede competir porque sus familiares fueron los próceres del partido popular no me venga con eso que si no se puso en la pista pero que es eso a lo que ha llegado el partido popular entonces los problemas fundamentales que plantea Eudaldo que nos hemos convertido en una isla de mantengo que no existe lo que los ideales que se olviden de los ideales que se olviden del derecho a la libre determinación que se olviden de la de la lucha por los derechos civiles no eso es fundamental y tú estas trullas de chamaquitos lo que hacen es dirigir un viejo ganso como Carlos Díaz lo lleva porque él puede hablar aquí los medios le abren las puertas como si fuera la venida de Cristo a esta tierra y nadie le cuestionó oiga compaí 30 años después usted no se cansa usted no se avergüenza pero yo le dije que yo no iba a hablar de que si natal de que no se lo cogemos después pues yo les estoy dando verdad como decían salsa caliente del Japón el punto final a este tema cuando usted ve que los portavoces del partido popular son Carlos Díaz Toñito Cruz Ángel Mato Jesús Manuel Ortiz Luis Raúl Torres usted sabe que ese partido perdió la moralidad la ética ese partido no tiene nada que ofrecerle aquellos soberanistas que de verdad creen en la nación puertorriqueña solamente tienen una alternativa votar por la mogolla ya está y aquellos que verdaderamente creen en la unión permanente solamente tienen una alternativa votar por el PNP no tienen otra opción ya está vamos a coger el primer tema que es la degeneración de lo que es el partido comunista de Puerto Rico remozado por Yulín y por la unión que lo formó en Victoria Ciudadana y que ha sido destruido por políticos populares expopulares Manuel Natal lo que lo que es Duprey y lo llevan a la destrucción no de su franquicia porque la franquicia se pierde luego de la elección si no llenaran sus candidatos a nivel estatal allá afuera comisaría o lo que fuera bajo la insignia se puede votar bajo la insignia todavía no llenaran las expectativas pero sino sencillamente la cogida de tontejo entonces viene Natal y hubo una entrevista donde Natal le dice a Saudí que el FBI viene a arrestar a Tomás Rivera Schatz mire si el FBI hubiese querido arrestar a Tomás Rivera Schatz lo haría hace 30 años porque desde que le dijo Fequero a principios de este ciclo de este siglo ha estado ahí la guerra entre Rivera Schatz y el FBI hasta ahí y mire que lo han investigado pero anyway de cuando acá el presidente del partido comunista de Puerto Rico tiene fuentes dentro del FBI y a gente que le van a hacer el dirty job yo no le creo eso obviamente el la noticia del fin de semana fue el video que corrió de donde prácticamente el tiburón le dijo dos veces por televisión una palabra que no podemos decir aquí pero que es el equivalente a tontejo dos veces y el estudio se cayó y quiero empezar con eso porque ese es el símbolo yo no voy a discutir la cuestión de si el caso o no caso mire no están todos descalificados la única manera que se puede salvar ahí es Ana Irma que la recoja el PIB y ella no se tiene que afiliar by the way no hay tú no te tienes que afiliar basta que el PIB la recoge como candidato y el MBC ya está pero volviendo a esto eh a lo que ha llegado es la degeneración o sea los populares todos los que tocan lo embarran Peter Miller empezamos contigo sabes lo que pasa que el problemita que tiene Alpo es que su inteligencia es inversamente proporcional a la que él cree que él tiene ¿me entiendes? si él tuviera dos onzas de materia gris se hubiera recordado que hace 800 años atrás cuando estaba el juicio de el primer juicio de Héctor Martínez y salió esta información exculpatoria para Héctor que el 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 jefe de integridad pública federal Peter Skorsky o Skorsky como se llamaba el señor ese le dio un ataque cuerno salvaje y dijo voy para encima del tiburón y de eso hacen ya como 13 años mira el tiburón por ahí andando tú venir e insinuar que un expresidente del senado ha violado alguna ley federal que envuelva su arresto a las 6 de la mañana eso te dice la clase de irresponsable la clase de patán la clase de ser poco respetable que es ese elemento o sea tú no estás hablando de Juan de los Parlotes estás hablando de un expresidente del senado un actual senador y cuáles tú haces para decir eso pues simplemente que quería tirarle esos fecales encima pues Alpo te las devolvió para atrás con interés vas a quedar con ese tú sabes el que no ha visto el video que lo vea que lo busque porque obviamente lo tiré yo en PR Wolverine lo tiraste tú en Davila Colón en X eso anda corriendo pero eso también te explica esa irresponsabilidad esa falta de hacer su asignación o sea hace dos semanas tuvieron la asamblea nacional en Morovi en los primeros cinco minutos de la primaria demócrata fue más gente a votar ok totalmente en serio llegó más gente a votar y ahora el viernes vuelven a pedir porque lo de ellos es no cumplimos con la regla pero es que la regla no nos aplican nuevamente todos los ataques tú y yo sabemos que todos esos casos que se van a caer todas las apelaciones pueden pataletear y ya está Luis lo importante es aquí observar que hacen un llamado el viernes el jueves dicen no vamos vamos a reunirnos ok le fueron 30 40 personas tuvieron todo el fin de semana vamos para la comisión estatal de elecciones que lo que yo dije fue pues mira van a hacer una protesta contra su propia comisionada electoral que fue la boba que vino leyó el código electoral lo interpretó esa mujer está bajo instrucciones de natal vamos vamos para por eso que no le está yendo a nadie por eso que el partido en términos logísticos se le está cayendo en canto Ana dímelo muy buenas tardes a ti a los compañeros y a todos los que escuchan perdóname que no había no había buenas tardes a todos Ana hay que ser bien tontejo para pensar que el pueblo de Puerto Rico puede creer que el presidente o secretariado o comisario del partido comunista de Puerto Rico de alguna manera el FBI le está diciendo que van a arrestar a Tomás Rivera Schatz tú sabes que eso es una locura y todo el pueblo de Puerto Rico sabe que lo que está haciendo Manuel Natal y todas esas compañías que tiene a su alrededor es que como el desviar la atención porque tiene un problema bien grande con su partido el fiasco de que los independentistas le comieron todos los dulces y los dejaron ahí tirados porque los independentistas que dicen ah yo hice las cosas bien allá ustedes que tienen que hacerlas bien o sea que hicieron toda esa mogolla como le llamábamos anteriormente y la mogolla se los tragó y ahora él cree que decir que a él precisamente a él las fuentes informativas que van a arrestar por favor a un expresidente como decía Pita un expresidente del senado senador actual que después de tantos años se vaya a caer en una cosa como lo que dice él de verdad eso es un chiste de mal gusto es un chiste para él y para su gente pero eso se sabe bien claro que eso no va a suceder porque la carrera que tiene Tomás Rivera nunca ha tenido ni una queja ni nada ni en el gobierno estatal ni en el gobierno federal que se haya dicho de que a él ya lo están velando de que a él siempre hay rumores porque creen que con eso ponen a temblar a todo el mundo y ponen esto pero han comprobado que aquí los únicos charlatanes son los miembros de Victoria Ciudadana y eso está corroborado ¿por qué? porque ahora mismo se quedaron sin partido no tienen candidato para ninguna posición y no quieren aceptar que el partido independentista se los arropó a ellos los comimos y Natal los entregó vamos Natal entregó la franquicia del partido con tal de que el PIP los reconociera y votara por el Pasa Juan eso es todo eso es todo el cambio su ambición personal por los que son los mejores intereses del partido comunista de Puerto Rico tenemos feliz mira antes que todo buenas tardes a Peter a Ana a ti Luis y a la audiencia que sintoniza tu programa yo creo que has dado un esclavo con lo último que señalaste la realidad es que la ambición de querer ser alcalde de San Juan lo llevó a negociar un acuerdo de supuesta alianza donde quienes ganaron fueron los los miembros del partido independentista puertorriqueño que son los que hoy tienen candidato a la gobernación tienen candidato a comisionado y el partido y el movimiento Victoria Ciudadana ni siquiera tiene candidatos a los puestos por acumulación en Cámara y Senado pero mira allá ellos el que se el que se acuesta con perro amanece con pulga Luis oye yo tú crees que le hace daño Natal ya es una remora para el partido independentista y para la causa independentista mira yo te voy a decir una cosa y esta mañana es puro lastre y esta mañana hablaron de eso en el programa de Apalo Limpio yo pienso que Terestela va a quedar segunda en la elección de San Juan y que Natal va a quedar tercero hay quienes argumentan que puede estar más fortalecido para esta próxima elección precisamente porque como el PIB no tiene candidatos que eso lo va a favorecer pero es que la realidad es que los sanjuaneros han vivido estos cuatro años con una total ausencia de Natal o sea aquí hay que tener presente que las posiciones hay que ganárselas trabajando claro tú mencionabas y Peter mencionaba que pues habiendo convocado una manifestación el viernes que no fue casi gente hubiese esperado que para la de hoy hubiera más gente el problema no es convocar la manifestación el problema es que lo están convocando para las horas de la mañana donde la mayoría están durmiendo los electores de ellos están tú sabes las medias libras que se fumaron el fin de semana se les conoce por vago y lo han demostrado de hecho Natal estuvo tres años y pico callado sobre San Juan y la gente piensa que el elector sanjuanero no se va a recordar de eso y apúntenlo no solamente se van a recordar que abandonó las causas de San Juan este cuatrienio sino que además tienes un alcalde que le ha servido bien al pueblo y al final del día lo que va a ocurrir es que va a quedar va a quedar relegado a una tercera posición y lo que pensaban en algún momento que iba a ser la estrella que iba a llevar al movimiento Victoria Ciudadana a consolidarse como el segundo partido a nivel electoral en Puerto Rico lo que ha causado es que ya ya lo dijo Ana no tienen candidatos para ninguna posición y que el único candidato que les queda lo que va a coger es una peda mira Luis Morovi el viernes hoy ya van tres en dos semanas hacen convocatorias no le va a nadie o en la alternativa le está yendo lo que tienen yo pensaba todo este tiempo que a Alpo pues lo cogieron de lo que Tommy D le preguntó que cuando va a dejar de ser porque tú sabes si tú ves la elección del 16 y 20 ves a violencia comunista en crecimiento activo los números no mienten una vez se contabilizan y tú los ves a ellos creciendo el independentismo creció en las dos creció en el 16 el 20 las dos creció violencia comunista y está el fenómeno Dalmau cuando tú ves los números del PIB el PIB se quedó igual en el resto de su papeleta no cambió para nada es el fenómeno Dalmau que eso es otro tema pero mi punto es el siguiente cuando tú ves estas cosas ves la dejadez porque la pregunta que se cae de la mata es porque el PIB pudo utilizar el método alterno y ustedes no después hoy salen los del PIB finalmente y dicen es que le dijimos que lo hicieran y ellos dijeron que no o sea cuando tú ves esa dejadez recuérdate que el lidercito este de ellos Alpo fue el que le votó en contra que nombraran el centro de cáncer Héctor Ferrer que había sucumbido esa terrible enfermedad y después es tan imbécil que admite es que yo no me leí el proyecto o sea ese es Alpo vago vago y vago y pedante y sufrible y arrogante y eso ahora mismo si tú tuvieras que sin encuestas ni nada de eso tú tienes que tomar la temperatura tú dices salió lugar o que ellos de paso hizo unos comentarios que si los miras con detenimiento te estás dando cuenta que ella está diciendo mira tú Natal tú eres un vago pudiste o sea tenías que estar alerta de todas estas cosas de hecho el ejemplo que ella da es cuando yo corrí en el 16 yo conseguí todos los endos y tú tienes que preguntar y si tú los podías conseguir en aquel entonces porque no los puedes conseguir ahora ¿verdad? o sea cuando tú resumes todo eso lo que lo que puedes la impresión que están dando por todos lados es que se les desinfló el globo doña Lugaro se fue con Borsho por ahí a darle la vuelta al mundo y se quedaron sin obviamente las historias del nuevo día este fin de semana es para para liquidar los independentistas o sea lo que es el sector de MBC para llevar votos para el Partido Popular se ve que ese es el entrelínea aquí el problema es que la franquicia es salvable la mogolla es salvable pero me parece a mí que es obvio que mientras Manuel Natal sea el portaestandarte del independentismo en Puerto Rico por lo menos de ese sector de la alianza eso va a llevarle más votos a los populares regresarle votos a los populares que lo que hay bueno definitivamente ponle al botón sí definitivamente lo que tú estás diciendo es lo que también pienso yo y analizo con relación a este tema fíjate cómo empieza esto porque no podemos olvidar que hace unos meses atrás los independentistas dicen sí vente para acá vamos a hacer la mogolla tú me das este yo te pongo uno de agüita aquí otro de acá y hacemos eso y se quedaron callados no le dijeron oye alerta tienes la ley electoral independientemente que hagamos este mogollero tú tienes que cumplir para que los tuyos entre ellos se quedaron calladitos no le dijeron nada vuelven otra vez siguen aquellos no habían hecho sus famosas convenciones nacionales reuniones como ellos le llamen o como quieren decir para ratificar entonces los acuerdos que habían hecho los independentistas calladitos hicieron todas sus cositas y no tuvieron ningún problema entonces después cuando se dieron cuenta del revolu que vinieron a hacer las famosas convenciones de ellas nacionales hacen como una o dos semanas atrás y vino la la comisión esta tarde y dice sabes que lo hiciste demasiado tarde ya tú no tienes break para nada ahí fue que el mogollero sí que fue mogollero y que es lo que hace eso que los populares liberales y eso que van a hacer que estaban con ellos volver para atrás porque no van a perder su voto y ese voto es el que va a capturar como tú bien dices el partido popular y los que son demasiado liberales le prestarán el voto a los independentistas pero definitivamente en esta situación en esta ecuación el gran ganador se llama el partido popular sí definitivamente Ferdi esta cuestión esta estrategia está atacando a la judicatura por lo que es derecho claro absolutamente cosa que era remediable y que todavía es remediable porque el PIB y el MBC puede sencillamente el PIB nominar como sustituta por su candidato de agua a Ana Irma y ahí está ahora lo que es lo que es en San Juan los independentistas en vez de votar por el bofe de Natal pudieran votar entonces por el candidato del PIB que no es de agua bueno mira Luis recuerda que particularmente en el caso de San Juan fue uno de los municipios que el PIB pidió que votaran por el candidato del MBC ellos se distribuyeron si mi memoria no me falla ocho municipios en el que iban a no fueron todos fueron son un puñado de municipios en el cual iban a pedir que se ejecutara la alianza y en el caso de San Juan el voto el voto por Natal pero mira la realidad es que aún permitiendo que el movimiento que el PIB permita que Rivera la CEM sea la candidata acomisionada por ese partido la fuerza la fuerza de ese movimiento estaba realmente en que lograron colar dos representantes por acumulación y dos senadores por acumulación eso no se les va a dar ¿por qué? porque y casi ganan dos distritos y casi ganan dos distritos pero en el caso de acumulación en particular Luis tú tienes que el PIB postuló solamente uno en cada cámara esos que postularon son los incumbentes que es María de Luz de Santiago y ahora se me escapa el nombre de representante pero Marquez sí sí Marquez y entonces no hay aún sustituyéndolos a ellos dos por un candidato del movimiento de interés como quiera queda uno afuera sin mencionar que entonces el PIB se quedaría sin candidato así que esa parte de la legislatura que era una de las fuerzas de ese movimiento queda totalmente afuera por esta situación como tú dijiste ya es bien difícil que los abogados que hemos leído la sentencia del juez Cueva sabemos que está bien amarrada y naturalmente habrá quien salga diciendo que eso es el bipartidismo pero mire no me crean a mí usted busque las expresiones de Alexandra Lugaro que fue la candidata a la gobernación por ese partido que dijo las reglas hay que cumplirlas porque la manera de ganarle a ese bipartidismo corrupto que ustedes están diciendo es ganándole su propio juego no lo hicieron tuvieron la oportunidad les advirtieron y fíjate que llegan al absurdo de pensar que las reglas internas de ellos porque uno de los argumentos que planteaba era que la comisión tenía que respetar el reglamento interno del partido en cuanto a la primaria o el método alterno de selección de candidatos fantástico pero ese reglamento no puede estar no va por encima de la ley ni del reglamento de la comisión ni puede estar en conflicto con ellos hay que respetarlo siempre y cuando no violente la ley y los reglamentos eso es un principio básico de derecho pues se cruzaron no hicieron el trabajo y pues sabemos que ellos no hacen trabajo pues no les gusta trabajar pues entonces ahí tienen las consecuencias y ahora que las enfrenten pueden miren Eliezer Molina asumió la 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 consecuencia de sus actos y él dijo yo voy a coger nominación directa pues tienen esa alternativa también fíjese tienen esa alternativa ay que bueno acabo de ver José Aponte va a estar hoy con el pique de el que puede hacer la verdadera historia del video 69 y los trasfondos y los antecedentes de los líos del PNP con Carlos Díaz es José Aponte así que me alegra que que Falú lo haya invitado tienen que estar pendientes hoy porque ya saben que viene bueno yo creo que como les digo esto me preocupa más lo del caso legal ya eso está bien claro por más que patala estén aquí lo que viene es las secuelas electorales lo que le cuesta esto al independentismo y lo que le gana por otro lado al Partido Popular eso es lo que lo que me parece que que queda por discutir vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a empezar con el problema que tiene el Partido Popular de la idiotización de su liderato y lo que es la la degeneración ética moral ideológica y de standing de ese partido y la flojera que están demostrando así que regresamos saben que Puerto Rico es el país de los mantengos el país de todo aquí se mantiene a todo el mundo hay una una propuesta hoy que yo no podía creerla que es noticiel de José Luis Dalmau que por cierto era uno de los líderes del Partido Popular que pactó con los Pava Clinton en el 2005 y ha radicado un proyecto para premiar a sus alicates en los medios en la televisión es un proyecto de mantengo televisivo como si el canal 4 el 11 y el 7 y el 2 necesitaran las grandes cadenas dinero para producciones y es para asignarle 20 millones a productores y a ¿verdad? a las estaciones de televisión como un incentivo en incentivos por producir imagínense que se le pagara ¿verdad? a lo que o sea que por ejemplo puede venir alguien como Tony Mojena en Guapa Televisión Sunshine cualquiera de ellos Telenoticias Guapa Televisión jugando pelotaduras pudieran venir pudieran venir y pedir dinero o sea beneficiarse de esos incentivos yo digo ¿qué diablo es esto? ¿de cuándo acá la televisión ustedes han visto la cantidad de anuncios que tienen la televisión está decaída por las audiencias porque todo el mundo se ha ido al streaming y la politización de los noticiarios ha alejado a la mitad de la población pero ¿qué es esto? como si no hubiera dinero para repartir Peter yo sé que ese tema te gusta ¿de acuerdo? tú pensarías ponle el botón tú pensarías que lo que él está tú sabes lo que te diría es que el hecho es para promover que se hagan películas y programación local y todo eso ya ellos allí tienen ley 52 que es una ley del gobierno que es la que te paga la mitad del salario de tus empleados pero es el reembolso pero la pregunta mía es ¿obtuviste la bendición de la junta para asignar esos 20 millones? o sea ¿cómo a esta etapa de la vida todavía no te has leído a promesa que dice que todo lo que tenga un impacto fiscal tiene que tener la bendición de la junta así que lo próximo que verás ahí alguien de la junta saldrá y dirá él no habló eso con nosotros así que la contestación es no y ya Nati muerto ah que quiere adobar a los productores bueno tú sabes mi contestación cínica es que Rafi Pina va a salir en los próximos dos años y ya tú sabes que hay que ayudarlo ¿verdad? tú pensarías pero es simplemente este muchos estados tienen estas promociones para lo para lo este para producciones de películas y todo eso yo no sé si eso sí pero en Puerto Rico es un peligro esto extenderlo con lo politizado polarizado no polarizado porque polarizado necesita dos dos polos aquí no hay los abusos de los medios en Puerto Rico la televisión particularmente es una cosa bárbara y los vas a recompensar también esto está del carajo Ana lo que sucede es Luis que la situación no solamente de streaming ¿verdad? que tenemos sin números ahora hay de compañía tú también tienes que las redes sociales ahora con un teléfono la gente te hace una megaproducción prácticamente seguro donde la gente fíjate sin que nadie te dé un incentivito exactamente eso es uno número dos que ya las personas y la juventud que está ahora y los que están produciendo ahora lo que hacen de foco de tensión son 15 o 20 minutos esos culebrones de que tú estás días y días y días esperando y termina el viernes y estás el lunes ansioso para ver el otro capítulo o el otro programa ya eso se acabó inclusive los programas que ahora mismo se están produciendo actualmente ¿qué hacen? hacen los famosos reels de 5 minutos o 6 minutos y te lo ponen en las redes sociales porque ese es el pedacito de las 3 horas que tú ves de programa ese es el que tú tú esperas esas 1 hora y media o 2 horas para ver ese segmento y eso es lo que están haciendo ahora los productores ¿por qué tenemos que dar dinero cuando ahora mismo de gratis básicamente personas con su teléfono o otros pues tienen otros aditamentos un poquito más sofisticados lo están subiendo las redes sociales están capitalizando están monetizando y lo que tú vas a hacer que ya a una la televisión ya está a punto de sucumbir y lo estamos viendo mientras más redes sociales más sucumbe la televisión tanto local como como de Estados Unidos los canales ya se están yendo entonces lo único que les queda es dar programas de noticias y ¿qué pasa ahora? o de entretenimiento metiendo la política en el entretenimiento exacto ¿y qué pasa ahora? ¿cuántos programas de podcast tú no tienes en diferentes canales de YouTube y todas estas líneas? montones ¿y cuánto a ti te cuesta? cero el productor de eso ellos tienen quien se lo financian ellos mismos se lo autofinancian porque es sencillo en eso en eso Ferdi se lo tenían bien calladito si nosotros no pitamos faul nadie se entera en Puerto Rico de que esto es una chupetita del Partido Popular para recompensar a sus productores y sus canales de televisión o sea ¿qué necesidad tiene NBC en Puerto Rico de tener dinero y crédito y que el contribuyente le pague ¿verdad? las producciones que haga ¿qué necesidad tiene WAPA televisión? oye si les va bien o mal ellos son los responsables si venden bien si no venden también porque el contribuyente tiene que pagar por eso Ferdi mira y si tú me dijeras que fuera una industria emergente que que con hacer esa inversión vas a crear más y más empleos pero como ya te ya te explicaba Ana la realidad es que cada día más el mercado a lo que los consumidores a lo que están pendientes es a los servicios de streaming mira hoy día hoy día tú ves juegos de pelota por servicios de streaming como Apple TV Amazon Prime que son no son cable TV ni ni televisión ¿verdad? por las redes por las por las ondas abiertas o sea que si se si el si el mercado se está moviendo hacia otra cosa porque vas a financiar lo que no vas a poder evitar la el cambio del mercado ni ¿verdad? y no 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 lo digo por la muerte de la televisión como la conocemos hoy la gente y de cable o sea la gente está dejando el cable y el satélite porque sale mucho más barato mucho más barato y cable TV está teniendo sus problemas también o sea a manera de ejemplo y te lo digo porque soy fanático si si pero lo que pasa es que el cable y el satélite te los cargan a ellos el programa número uno de cable TV acaba de firmar con Netflix eso el cable TV también está evolucionando está perdiendo también su su encanto así que mira y oye no no quiero dejar de pasar lo que dice Peter también aquí hay un promesa que aplica a proyectos precisamente como el presentado donde te dice que si el proyecto no contiene la fuente de fondo para poder financiar el gasto que está proponiendo ese proyecto o si no cuenta con el aval de la junta para eso no se puede aprobar la legislación y no es que tú la pruebas y después la junta dice no es que la propia la propia la propia ley dice que la autorización la tienen que tener desde antes así lo ha interpretado la corte federal o sea que eso realmente es una pérdida de tiempo a menos que yo no he leído la medida pero dudo muchísimo que identifique de dónde vienen los fondos y pues no ellos lo que cogen los 100 millones que ya están aparcelados y entonces cogen 20 millones y dicen esto tiene que ir para productores de televisión eso es lo que hacen bueno lo que pasa es que como quieras una reprogramación de fondos y entonces tiene que contar con el aval de la junta Luis de todas maneras serían unos estúpidos si se pegan un propio tiro es darle a Cancela 20 millones más o darle 20 millones más al canal 4 o a Lieberman 20 millones más para que hagan fiestas con ellos pero mucho ojo Luis mucha de esta legislación que se sabe que no se va a aprobar porque no cuesta con el dinero o no va a contar con el aval de la junta realmente se presenta para ir a donde el beneficiado o al posible beneficiar y decirle mira yo la estoy presentando pero la junta no me la deja aprobar ¿entiendes? el juego este del good cop bad cop también hay que tener presente que son movidas políticas que realmente conscientes de que no la van a aprobar pero lo hacen para engañar al público que quieren engatusar con el proyecto bueno vamos para el tema del partido popular ustedes han visto el listado de los 10 temas que ha estado este mes el partido popular todos inconsecuentes todos irrelevantes ninguno de ellos dirigiéndose a los principales problemas del país lo peor es que la cara la nueva cara del partido popular es un hombre que lleva 30 años o más en la política Carlos Díaz que ha dejado un lastre en su expartido Toñito Cruz Ángel Mato Jesús Manuel Luis Raúl Torres y el huevito esas son las caras y eso es lo que tenemos yo no voy a entrar en las tonterías de referidos a FBI del idiota de Carlos Díaz porque ninguna de ellas van a llegar a ningún lugar si fuera por meter preso a un ejecutivo porque nombra a la gente de su partido de Biden y Trump para abajo todos tienen que ir presos eso es así así que yo no voy a dar el tiempo que le han dedicado los medios a estas tonterías pero si es la inconsecuencia Peter bueno porque esto lo hemos machacado bastante el partido popular ya ha perdido o sea cuando tu mejor presentación en los últimos tres años es que se fueron dos mil setecientas personas a votar en una primaria demócrata y perdiste de todas maneras y eres tan o sea te estás BSing yourself porque mandaron a toda la plana mayor yo tengo un amigo que me dijo ah allí estaba el huevito estaba estaba Batia estaban todos ellos saben que van a ganar y yo no seas tan pesimista el día es largo y que pasó eso mismo ellos ellos no tienen ya esa logística para hacer este mitines multitudinarios en San Juan encuestas que yo he visto ponen a la candidata de ellos y ponen a Jesús Manuel llegando a un distante tercer lugar cuando tú él hacen propuestas como esta de taxito que tú dices pero que what the hell ¿cómo estás pensando brother? o sea siete años bajo promesa y todavía sigue tratando de adobar el 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 con 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 ese tipo de cosas están muertos electoralmente nadie se los ha dicho el huevito que últimamente como que había mejorado un poco después de la de la primera de los demócratas pues ha vuelto otra vez a su estupidez so ese es como que es el great white hope de ellos ¿verdad? pero están este están demostrando una implosión yo se me preguntaba porque cuando tú ves la la historia política de Puerto Rico en la década de los de los veinte y los treinta hay un fracatán de partidos y yo ¿qué pasó del treinta y ocho al cuarenta y cuatro que todos esos partidos desaparecieron? bueno pues lo estamos viendo completo pierden contacto con su base pierden su norte ideológico pierden su norte filosófico y pues la gente le quita la confianza Ana o sea es una tristeza que tenga que recurrir a un candidato quemado de treinta años atrás que viene como lastre o como ¿verdad? básicamente basura que soltó el partido anterior y lo cogen como su portavoz dos semanas tienen que estar bien chavados definitivamente entonces ellos creen que con la figura de Carlos Díaz van a traer el PNP al Partido Popular si esa es la idea yo creo que están malitos yo creo que el Kuley se les fue se les fue en azúcar porque la realidad es que no es una persona representativa de que él hizo un excelente trabajo en el Partido Nuevo Progresista todos sabemos como él salió del Partido Nuevo Progresista como obviamente fue su desafiliación al Partido Nuevo Progresista y ahora aparece con unas alas de ángeles a decir que él es lo más grande que él conoce la oposición del Partido Popular porque él la vivió allí y él es el el que va a llevar el triunfo al Partido Popular o sea él se vende en esa y no sé por qué esta gente se han tomado ese jugo lleno de azúcar creyendo que eso va a pasar cuando tú vas a la calle Luis que yo he tenido pues por mis funciones en varias en varias circunstancias he tenido que ir a los pueblos tú no ves ni un rótulo del Partido Popular tú no ves nada tú no ves movimiento del Partido Popular inclusive a nivel de noticias tú tienes pues los programas que todos conocemos que le están tratando de ponerle la bombita de oxígeno para ver si hacen algo pero tú has oído a Jesús Manuel proponiendo ideas tú has oído a Zaragoza proponiendo una estructura con relación a lo que debe ser la gobernanza en Puerto Rico a ninguno tú lo has escuchado y esos son los principales líderes y los demás coqui coqui no hemos oído nada imagínate que están tan malos que usan a este individuo creyendo que va a traer masas PNP a entrar al Partido Popular o sea yo creo que siguen matándose ellos mismos y como dijo Peter una buena enseñanza de que no están preparados para ir a unas elecciones fue las pasadas verdad que hubo del Partido Demócrata las elecciones del Partido Demócrata donde no pudieron ni tan siquiera movilizar así que con eso ese banquete se lo dejamos al pueblo y decidirán si van a votar su voto o si van a dar el voto a quien realmente el partido que va a ganar en Puerto Rico Feli mira Luis la realidad es que hablábamos en el programa pasado de que el Partido Popular estuvo tres años y unos meses sin fiscalizar al PNP sin fiscalizar el partido de mayoría y que ahora de cara a las primarias estaban haciendo un intento para pues precisamente lograr que discutamos en estos programas las acusaciones o los referidos que hacen o lo que plantean las propuestas lo que sea y pues en esa dirección han logrado su cometido pero al final del día Luis el Partido Popular ha vuelto a errar en dejar que otros tomen la palabra por ello me explico ahora están permitiendo que Carlos Díaz que llegó al Partido Popular el otro día sea el que tome la batuta no, no el otro día yo te di la fecha exacta y el periódico pero dentro de su carrera política para él fue el otro día pero dentro de su carrera política para él el otro día porque subiendo que sea desde el 2006 eso fue hace 18 años y él lleva como 40 en la política pero mira es lo mismo que le pasó con el movimiento de historia ciudadana los dejaron coger por ahí solitos y por poco se los comen vivos y esa es la realidad tuvieron suerte del desliz este que hicieron ahora con las candidaturas pero ese partido iba camino a llevarlos a la tercera posición en términos electorales y pues esto de Carlos Díaz es lo mismo han permitido que este señor llegue ahora y los demás pues le han dado el espacio y lo que va a suceder es que en la en la en la primaria se les va a colar porque al final del día la gente que está escuchando fiscalizando el PNP a él los otros pues ni siquiera lo han visto los han visto así que verdad pues el partido que haga lo que quiera pero pero pues sus consecuencias van a tener como tuvieron las consecuencias con el movimiento de historia ciudadana y la columna de Baez Galip que les parece Peter Baez Galip es un tipo que bien inteligente básicamente está admitiendo la realidad que el partido popular el DOA Dead on Arrival te está diciendo esto no sirve no podemos hacer nada para cambiarlo o sea recuérdate que parte de la presión que hay con el asunto de de estatus es porque tienes al 1% que se ha beneficiado algunos de esos 1% son buenos estadistas otros quieren seguir con el con o sea always follow the money otros quieren seguir con el con la misma cosa de no pagar taxes y etc y entonces este por eso que tuve lo que ves en televisión o sea yo encuentro jocosísimo ver a Nuria Sebasco peleando con este esa era la que estaba peleando con el agente del servicio secreto ahorita vamos a hacer nada más y todo el mundo ah que patriota y yo si ella trabaja para Lenard Lieberman que es americano todos ellos trabajan para americano y sacando pecho ya vamos a ver o sea give me a break ustedes están ustedes están BSing yourselves ok ah y y la columna de Eudaldo te puedo garantizar Luis que tu fuiste una de 10 a 15 personas que leyó eso hoy estoy siendo generoso creo si pero es importante decirles a ustedes es importante pero recuerda que cuando cuando entramos en aprieto en el vocero para tener más real estate tú te recuerdas tú fuiste que lo sugeriste que tumbamos las páginas de columna y recibimos exactamente cero quejas al respecto so esa es la realidad con ese tipo de cosas y de eso se llama de 10 años so o sea Carlos Eudaldo Valgalib es uno de estos tipos cuando tú juntas eso Valgalib que uno de los intelectuales de una persona pensadora y tú se ve que uno de los portavoces es Carlos video 69 días tú dices esta gente está frita lo que me trae al punto precisamente el escándalo original no era la red de espionaje supuestamente que no era la red de espionaje es que buscaron el video de los arquecedores del Capitolio y lo usaron políticamente no es eso el escándalo original es que bajo las reglas del mito de hoy eso sería altamente criticable y condenable impermisible y sin embargo le dieron pase mesín le dieron la prensa con tal de caerle encima a Rosselló pero esa historia lo que es increíble es que el trasfondo de Carlos Díaz no haya salido afuera ni por la oposición los ineptos del PNP ni por la prensa ni por los populares que deben hacer lo que se llama verdad un betting es chequear déjame ver este tipo bueno cuál es el trasfondo de esto nadie se encarga de eso entonces él se encarga y él es el portavoz del Partido Popular durante las últimas dos semanas y eso no habla mal de Carlos Díaz porque Carlos Díaz político ha besado sabe cómo llegar a los medios habla mal de dos cosas del estado de descomposición del Partido Popular y del estado de descomposición de la prensa puertorriqueña que no hace su trabajo eso es así Ana lo que pasa es Luis que ahora como todo es instantáneo tú haces ahora algo y ya mañana dicen que ya de tanta noticia pues ya se olvida y entonces están apostando al olvido de la gente ¿quién fue ese? ay yo creo que yo oí el nombre ay mira tú puedes oír gente dice oye ese señor que bien se expresa oye yo nunca lo había visto en el Partido Popular oye ¿por qué se postuló tan tarde? hay gente que a lo mejor creen que es popular de toda la vida ¿por qué? porque se olvidan porque una noticia tras la otra tras la otra y si no hay programas como el tuyo que saca mira vamos para la historia vamos a echar un poquito para atrás y te vamos a traer quien está entonces ahora tú lo dices y todo el mundo de verdad ay yo no me acuerdo ay cómo va a ser eso déjame 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 googlearlo a ver qué dice y entonces ahí es que la gente empieza a a ver ah ahora me acuerdo ay sí ahora eso es lo que está pasando y ellos están apostando a eso porque yo creo que un comité evaluador que tenga de candidato que tenga el Partido Popular Democrático él no hubiese pasado ni la primera base por menos han sacado ellos gente y mira a donde han tenido que recurrir a ver si cogen dos o tres cachispas que caigan por ahí para ver si pueden colar a alguien y eso es lo que están haciendo Luis suspenden a Ronnie Jarajo pero cogen a Carlos Díaz oye muy bien eso es increíble sí eso es increíble ese Partido Popular en el 2024 y se convierte en el portavoz en el líder en el hombre que lleva tú dices what o sea qué diablos es esto pero digo no es únicamente o sea no es meramente Carlos Díaz o sea tú coges un tipo como Gerardo Cruz que se llevó dinero para jugar el casino del municipio tú te coges lo que hay te coges a Ángel Mato a Jesús Manuel al huevito a Luis Raúl y tú dices este este es el futuro que ofrece el Partido Popular esto es lo que están ofreciendo tapito en demotion para dorado tú sabes degradado a dorado qué es esto bueno pues eso eso les demuestra a ustedes el por qué gente de toda la vida populares de toda la vida están que sacaron la banderita y dijeron olvídense de eso del progreso que se ve y de lo mejor de dos mundos y él era desarrollado él era culminado olvídense de eso no sólo que somos un punto de mantengo de fondos federales eso es lo que hay wow y es por los otros es por lo que les estoy diciendo la degeneración que llevamos que lleva el Partido Popular es un tema que podemos estar hablando horas de la situación como va pero así está la cosa como les digo hay otro de los temas y rapidito el desempleo llegó a su punto más bajo en la historia 37 meses corridos de febrero a febrero hay un incremento de 23 mil puestos de trabajo más este año y es increíble que esa nota no hace portada en los periódicos de hecho no sale ni publicada solamente cinco millas porque hay órdenes de que nada positivo se divulgue el que quiera la coge bueno porque lo que ocurre es que tú quieres ojo sobre producto y tú sabes decir hey las cosas están buenas y están mejorando aparte de que tienes un sector de la población yo estimaría que de 10 a 20% que siempre te va a decir que esto está chabado y está hundido pero no me cambies nada no no me privatiza energía eléctrica energía eléctrica no vale nada tú sabes esa mentalidad y ellos operan bajo la premisa de que todos nosotros somos lumpen y que tú puedes tirarte estas maromas pero y sabes algo hasta hace 20 años podían pero el nacimiento de las redes sociales facebook instagram x etc les mató el pollo en la mano ahora la gente por ejemplo hace 10 años atrás vladimir putin hubiera podido probablemente convencer a mucha gente de que fue ucrania quien atacó este fin de semana pero todo el mundo vio los videos y se dieron cuenta estos tipos son de tallikistán saben que yo les confieso a ustedes algo y peter tú has estado conmigo todo este tiempo también y ferdi y ana para mi es más fácil hacer este programa hoy que hace 14 años entonces dirán por qué porque es tan tan obvio y tan desfachatado y tan desvergonzado la cantidad de noticias que salen y las esconden que se me hace bien fácil porque yo escudriño la prensa todos los días yo escucho las principales estaciones de radio veo los telediarios y veo exactamente lo que hay de manera que ahora seguida después que yo termino la copia de noticias en la mañana yo sé exactamente qué cubrieron y no qué cubrieron qué escondieron y eso es una ustedes no tienen la idea de la cantidad de noticias que se amordazan y no se dan en este país o se meten en la página de las esquelas y se me hace más fácil y por eso el programa es más referente y más esencial porque el ciudadano que quiere enterarse de lo que verdaderamente pasa este es el único programa que hace eso fíjense que nosotros las discusiones en la tarde no son ni cerca ni remotamente cerca de lo que se ha discutido en el país hasta las 5 de la tarde pero esa es parte de la magia vamos a hacer la pausa cuando vengamos oiga los diaporos pusieron a doña camala y la humillaron vamos a hablar del radiomaratón de jennifer gonzález de su definitivamente no va a debatir y vamos a hablar que en cuba en plena semana santa prohibieron las procesiones de semana santa todo eso ya me invito mi gente los tronadas aguaceros son fuertísimos sobre manatí están discurriendo de el oeste al este estamos hablando de bayamón toabaja guaynabo río piedra caguas calley mi pueblo de sidra y también en ponce santa isabel peñuelas cuánica san germán y también en cabo rojo estas lluvias de acuerdo a como está el radar van a ir de el oeste al este y van a estar cubriendo la isla por lo menos hasta las 10 de la noche particularmente la parte del noreste así que ya lo saben no es día de salir si se supone que el tiempo mejore para para ya entrada la semana santa y que no esperamos mal tiempo por ahora pero hoy y mañana pues va a estar húmeda así que ya lo saben bueno vamos al próximo tema y este tema tiene que ver con el ridículo que los diásporos que corren Casablanca hicieron pasar a la vicepresidenta donde estuvo aplaudiendo y riéndose ante unos cantores que estaban cantando canciones nacionalistas y preguntándole que hacía allí y ese calendario que lo prepararon los puertorriqueños que trabajan para los diásporos en la administración de Biden ya hizo la prensa nacional y el ridículo nacional y los obviamente los republicanos han hecho un field day Peter adelante con eso dale al voto lo que sabemos es que con lo de cámara los demócratas de aquí que el liderato son todos estadistas está el hijo tuyo está Andy Guillemar está Emma Marrero le advirtieron a esta señora que es la que tiene que ver con cosas de Puerto Rico que el itinerario se lo dan de allá ok y le dijeron mira no coge pececito te van a hacer un pacho notarás que cuando están los pleneros esos ahí cantando la canción esa donde estaba Pedro Pierluisi por allí no estaba porque porque él les dijo él y Gary Pierluisi y Andy les dijeron no lo hagan Nick Prouty les dijo no lo hagan ok vamos a ver ahora cómo responden porque ayer cogieron a cámara Harris y la tenían del tingo al tango todos los los sitios conservadores más que nada concentrándose mírala a ella aplaudiendo y bailando y los tipos insultándola bueno esto hizo hasta los periódicos de Nueva York Fox News estuvo comentado la verdad es que totalmente innecesario pero como trabajan los independentistas pautan para ellos mismos irse y recogerse allá acuérdate son retransmisoras mira el 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 asunto interesante de esto es que esta administración ha sido la que más ha ayudado a Puerto Rico pero también ha sido la que más ha oído a los independistas que viven en Estados Unidos ok la que más los ha oído tienen a la sierra a Sorita esta sentada allí que ella es antiestadista donde dice Made in Japan o sea y así como le pagas para atrás a esta gente que te dan foro te dan pauta te oyen humillándola a la vicepresidenta porque crees entonces recuérdate el otro problemita que es que Cámara bendito tiene números que si fuera posible tú piensas que no que son aún peor que los de Biden y la estaba en todo momento la han pintado como una persona que el puesto le queda grande y ayer con esa mira la bailando ahí mientras la gente le insulta que clase morona es esta ok y te habrás dado cuenta que Pedro Pérez Luisi nowhere to be found porque vos le has dicho yo no voy para allá yo sé exactamente quién es yo no le voy a echar la culpa a la vicepresidenta la vicepresidenta fue muy dama muy dama yo le estoy echando la culpa a los ayudantes que tiene a los ayudantes que tiene que son independentistas pero se supone que ellos hablen con los oficiales locales que son consuelos no les importa nunca lo han hecho mira ya van dos visitas presidenciales de la vicepresidenta y la de Trump hace siete años Trump tampoco chequeó con la gente de Ricky desapareció esa iglesia perdóname son tres visitas cuatro porque está Gil Biden a principio de semana tampoco lo ocurrieron y el propio Biden que vino aquí ignoró a la comisionada que ignoró a toda la plana mayor de Puerto Rico so ahí lo tiene yo creo que Ferdi está un poquito callado y seguimos mira Luis la realidad en este asunto es que bueno que les pase y repito la frase que dije ahorita es el que se acuesta con perro amanece con pulga si tú le juegas el juego a esa gente si le aplaudes las cosas se van a sentir empoderados para hacer lo que hicieron y la realidad es que a ellos les importa muy poco les importa muy poco que el dinero con el que coge la entidad o parte del dinero con el que coge la entidad proviene de fuentes federales cuando vienen los oficiales del gobierno federal a a Puerto Rico a visitarlo ellos lo que quieren es llevar su mensaje político partidista de aquí all politics are local y ellos hicieron lo que lo que lo que en su mente tenían que hacer ¿verdad? para llevar su mensaje político partidista las personas que están que conocen la política en Puerto Rico que se los advirtieron si ellos decidieron no hacerle caso pues ahora Kamala Javis tiene un problema político a nivel nacional que se suma lamentablemente ¿verdad? que mucha gente tiene la impresión de ella de que no es muy profunda y el hecho de que te vean bailando una canción donde te están criticando pues se te están insultando Ferdi no que te estén criticando están insultando ¿qué tú haces aquí? por eso pues pues mira pues ciertamente abona a esa a esa a esa impresión que tienen algunos yo espero o por lo menos esperaría que para futuras visitas que hagan a la isla se dejen orientar de los que saben para que no pasen estos papelones es lamentable el hecho de que pues fue un error de los que le prepararon esa de los que le prepararon esa actividad no deja de no deja de ser lamentable porque es la cara de Puerto Rico la que la que al final del día pues se empaña la 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 imagen de la isla por por este tipo de manifestación y oye no es que no hayan manifestaciones porque por ejemplo cuando tú vas a Washington siempre hay alguien criticando frente a la Casa Blanca o frente al Congreso eso pasa regular y ellos están acostumbrados a eso pero faltarle respeto de frente verdad es un poco un poco distinto y y yo creo que pues esperemos que sirva que esto sea una lesión para futuras vacaciones bueno eso nos trae a otro de los temas la comisionada residente recaudó en cuatro horas doscientos sesenta y cuatro mil dólares fue exitoso el recaudo ha estado activa en los medios aún en semana santa así que ha estado puesta y creo y ha decidido nuevamente ya lo había decidido lo reitero hoy ella no va a debatir camino a las primarias Ana por aquí voy mira el que haya recogido alegadamente doscientos sesenta y cuatro mil en cuatro horas esa coca cola ese refresco no no me lo bebo tan fácil este estos recaudos son de de otros tiempos y que los vino a juntar para reportarlo en el en la comisión verdad en el en el contrato electoral porque si tú ves si tú ves las fotos que son gente recogiendo en latas literalmente en latas en las luces y gente que te pudieron dar por por los diferentes medios electrónicos en cuatro horas esa cantidad a mí se me hace bien difícil tenerla esa es una número dos y contabilizarla tan rápido como la contabilizaron de lo que llegaban las latas hasta la área central y que dieran los números así que el debatir no debate porque no hay idea porque si tú tienes idea y tú estás criticando a tu propio gobierno veanlo claro está criticando a su propio gobierno y si ella está diciendo que el gobernador de turno Pedro Pieluisi está haciendo las cosas mal y que ella tenía las mejores ideas tú no crees que la debió haber dicho en el año uno en el año dos porque su comisionada residente no podemos perder eso de vista y ella quería lo mejor para Puerto Rico igual que Pedro Pieluisi cuando fueron a las elecciones y no aportó ni una idea no debate porque no hay ideas porque si hubiese ideas que va a decir yo no voy a debatir ni voy a poner mis ideas porque me las van a robar y como está en el turno pues él me las va a tumbar eso entiendo que es su mentalidad pero la realidad es que si tú tienes unas ideas de corto mediano y largo plazo tú las puedes discutir y tú puedes decir y tú puedes entender mira él se fue por este camino por ese camino no es el camino que sea más viable es este que yo les voy a ofrecer y si ella no quiere decir eso a mí como lectora me pone en una posición de decir pues entonces cuáles son las ideas si ella está con él ella era su pareja en papeleta de comisionada residente pues me pone a mí en un estado también yo pensé digo pues le doy el voto o no le doy el voto le doy el voto a alguien que no me ha dicho qué puede hacer para mejorar esto y como tú bien dices en las primeras medias horas que estuvimos aquí aquí ha subido el desempleo aquí se han buscado más ayuda aquí hay todo ahora mismo por ley 80 y la junta lo aprobó cientos de empleados públicos que se están retirando en esta semana que su último día de trabajo es el miércoles o con un incentivado o sea tú estás viendo muchas cosas que no están diciendo pero que está ocurriendo en el gobierno y contra eso tú puedes atacar con qué ideas pues si tú no lo atacas la gente lo está sintiendo lo está viviendo en sus casas así que no creo que el no debatir sea la mejor idea de ella no querer hacerlo porque lo que le ofrece al electorado es entonces para qué tú quieres gobernar si tú no me ofreces nada a mí qué ofrece esa es la gran pregunta yo creo que fue una buena demostración un cuarto de millón de billetes en cuatro horas lo importante es que ese dinero entra a la arca y se gasta rápido pero ya está eso es bueno Peter mira lo que es Peter toma el micrófono yo lo que creo es independientemente la cantidad que haya recaudado la realidad es que para toda campaña lo importante es de la manera que lo utilicen y no sólo ellos sino el momento en que se van a utilizar yo me parece que todavía aún siendo una cantidad relativamente impactante queda muy corta de lo que es la comparación en términos de fondos disponibles para la campaña con el gobernador estamos hablando de una diferencia de más de cuatro millones de dólares en caja en caja no de recaudo así que independientemente de lo que haya recaudado todavía queda muy atrás estamos a dos meses de la de la primaria básicamente dos meses y una y una semana que la y y